La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Pedro de Macorís impuso un año de prisión preventiva contra Julio de los Santos, alias Julio Quilo y otros cuatro implicados como responsables de un cargamento de 919 kilos de cocaína que fueron decomisados en Juandolio. La medida de coerción fue impuesta a los colombianos Erley Sierra Bonilla y Omar Atencio Vargas, así como a los dominicanos Cristian Marte Rosado y Robert Víctor Alfonso Reyes Muñoz. A principios de este mes, simultáneamente, las autoridades apresaron una segunda embarcación con un motor fuera de borda en la playa del Muerto en San Pedro de Macorís que era preparada por Julio Quilo para hacer el transbordo de la droga desde Altamar. Allí también fueron decomisados cinco garrafones de gasolina de 18 galones cada uno.